Si se demuestra que se cometió un delito electoral, va a la cárcel la persona y no tiene derecho a fianza, porque ya se modificó la Constitución, ya es delito grave. Entonces, que se sepa y que lo sepan los de arriba y que lo sepan los operadores, porque a lo mejor los llamados mapaches electorales no están informados y piensan que va a ser lo mismo de siempre, pues no, no, va a estar la fiscalía electoral pendiente y desde aquí vamos a estar denunciando, sea quien sea, del partido que sea, si es funcionario federal, si es estatal, si es municipal. Tiene que haber democracia, porque si hemos padecido en México, si no ha salido adelante nuestro país, en mucho es por la falta de democracia. Imagínense cuánto se hubiese evitado si se hubiese respetado el voto en el 2006. Yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia, como lo hizo Calderón buscando legitimarse después del fraude. También es así que estoy en la presidencia y no utilizamos la fuerza. Se protege los derechos humanos.